El consejo tomó una decisión. Quedarán suspendidos. Esta noche en Huérfanas. No tienes por qué ayudarla, ¿comprendes? Basta, déjala, que se las arregle sola. ¿Emera le dijo esto? Pero señora, ¿por qué sigue trabajando aquí? Estaré aquí hasta pagar mi deuda. Hasta luego. Huérfanas. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Antena 7. ¡Gracias! ¡Gracias!